Lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos, estamos. Voy a poner mi muñequito un poquito más acá. Ahí estamos. Esa es la manera. Muy bien, qué frío que hacen, Quito. Ah, qué frío. Nis, hágame un favor. Puede mirar un poquito el monitor. Muchas gracias. Bueno, ya estamos, querida audiencia, para nuestro comentario. Los siguientes 28 minutos, casi media hora, para hablar un poquito sobre lo que... Lo que realmente nos preocupa a los ecuatorianos, ¿no? Y algunos temas que evidentemente están allí en la palestra pública para generar nuestra corriente de opinión. Con la generosidad de nuestra audiencia, que tiene la bondad de conectarse a este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la Gran Señal Nacional. Gracias justamente por aquello. En las últimas semanas, digamos, uno de los temas que con mayor recurrencia comentamos en este espacio tiene que ver con la inseguridad. He señalado en varias ocasiones que nos tiran a ratos a los ecuatorianos embobados nuestros políticos, nuestras autoridades, con broncas innecesarias. Los dimes y diretes entre legisladores, entre autoridades, que el uno le dice... Solamente le falta decirle del mal que se va a morir al otro, que la otra le acusa al otro de no sé qué, que se pelean, que por aquí, que por allá y en el medio, como siempre digo, los ciudadanos. Pero resulta que hay una situación que es muy cercana a cada uno de nosotros y que no termina teniendo una solución, que es el ambiente de inseguridad que estamos viviendo. Ayer me pasaba un dato en el sentido de que la última encuesta de la empresa Perfiles de Opinión daba cuenta de las tres principales preocupaciones que tenemos los ecuatorianos y que van de la mano un poquito con lo que yo había mencionado como prioridades el lunes de la semana anterior en nuestra primera emisión iniciando el año. Yo hablaba justamente desde mi particular punto de vista que las principales prioridades que deberían estar en la agenda del poder público de este país son salud, seguridad y empleo. Dentro de las cifras de Perfiles de Opinión, la principal preocupación de ciudadanos encuestados en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, la principal preocupación es la delincuencia, con el 28 por ciento. Seguida por el desempleo con el 26 por ciento y la crisis económica con el 18 por ciento. Estos tres factores, querida audiencia, estos tres están íntimamente ligados. Más allá de que, claro, en el plano de la delincuencia hay que separar, ¿no? O sea, una cosa es la delincuencia común, otra cosa es el narcotráfico, otra cosa es el sicariato, otra cosa es la delincuencia organizada, ciertamente. Pero la delincuencia común está allí, la delincuencia común se expresa cuando usted no puede transitar con tranquilidad en la calle o no puede estar con tranquilidad en una parada de un bus, o no puede estar con tranquilidad en su bazar, en su farmacia, en su tienda, en su negocio, porque le van a robar. Ahora, esa es la delincuencia común. Y esa delincuencia común está atada, sin lugar a dudas, a factores sociales, al desempleo y a la crisis económica. Porque, claro, estos tres porcentajes, estos tres factores, 28 por ciento de delincuencia, 26 por ciento de desempleo, 18 por ciento de crisis económica, si yo los invierto, resulta que son causas que desembocan en consecuencias. Causa la crisis económica. De la crisis económica se deriva el desempleo y del desempleo, en muchos casos, se deriva la delincuencia. Si no se ataca la crisis económica a través de medidas creativas, de medidas potentes, de medidas que en realidad permitan la reactivación productiva de este país, si no se ataca esa crisis económica, no se va a poder generar empleo. Teniendo en cuenta que el principal motor generador del empleo es y debe ser el sector privado. No el sector público, el sector privado. Pero si no se ataca esa crisis económica, el sector privado no va a poder generar fuentes de empleo. Y si no se generan fuentes de empleo, es muy probable que esto derive en que haya personas que en su desesperación se dediquen a delinquir. Esto es una combinación de factores económicos, políticos y sociales que siento que no van de la mano con los reales intereses del poder político de este país. Y hay una referencia el día de ayer que realmente me espeluznó. El asesinato de un joven de 18 años, aquí en Quito. Aquí en la otrora franciscana ciudad de Quito. Cuyo cadáver fue encontrado en el río Machángara. Un relato desgarrador publicado en su cuenta Twitter por la hermana del joven que es recogida por algunos medios colegas. Voy a dar lectura a la nota que publica el periódico Metro. Con el titular, el doloroso testimonio de la hermana del joven que fue hallado sin vida en el río Machángara, sur de Quito. Encontramos a mi hermano, lo asesinaron por robarle el celular y los zapatos. Relató la hermana de la víctima. Me voy a tomar el tiempo para leer la nota. Les pido respetuosamente su atención porque de verdad es un relato desgarrador de la hermana del joven asesinado. La tarde del miércoles 12 de enero salió el cadáver de un joven de 18 años en la quebrada del río Machángara en el sector del Calzado, sur de Quito. ¿Cómo apagan la vida de un chico de 18 así? ¿Por robarle zapatos y celular? Escribió indignada a la hermana del chico que salió el 11 de enero a pasear a su mascota y ya no regresó. Encontramos a mi hermano, un niño soñador, amoroso, dulce, botado en una quebrada. Lo asesinaron por robarle el celular y los zapatos, informó Frida, hermana de Juan Andrés. En un hilo de Twitter donde muestra su tristeza e impotencia ante este doloroso crimen. Su cuenta Twitter es Arroba Frida York Bajo el pseudónimo Frida, esposa de los murales y grafitis. Este miércoles Frida compartió en la red social que amaneció con la triste noticia de que su familiar estaba desaparecido. Había justamente escrito en su cuenta Twitter Amanecemos con la triste noticia de que un familiar ha desaparecido por favor les pido nos ayuden con un retweet y cualquier información les agradecemos. Apareció la foto del chico Juan Andrés Medina Salazar 18 años desapareció del 11 de enero del 2022 última vez visto en el sur en Quito Sur Hospital de Líez vestía calentador gris zapatos negro con gris mide 1.73 mi estatura y se postearon allí los números telefónicos. Y al día siguiente encontramos a mi hermano un niño soñador amoroso, dulce botado en una quebrada lo asesinaron por robar el celular y los zapatos. Oren por mi familia por favor gracias a todos los que compartieron. Lamentablemente Juan Andrés fue hallado sin vida el día siguiente un equipo de la unidad de rescate acuático de los bomberos rescató el cuerpo del joven del río Machángara. ¿Cómo alguien le puede quitar la vida a un chico de 18 años por robarle un celular y unos zapatos? No entiendo y no comprendo y no sé cómo se puede seguir un mundo así. No comprendo el chico más amoroso del mundo expresó Frida. La hermana de la víctima contó que su hermano fue golpeado y botado a la quebrada así lo había confirmado criminalística de la Policía Nacional cayó inconsciente y murió ahogado todo por robarle sus zapatos y celular. Frida solicitó a la Fiscalía que investigue y se pregunta ¿puedo confiar en que van a dar respuestas a los padres? ¿Pueden hacer justicia? Si debo ir a pararme todos los días en la Fiscalía para que investiguen el asesinato de mi hermano lo haré. Si mi alma se va a consumir así lo haré porque mi hermano de 18 años quería vivir se graduó recién y tenía sueños mi hermano no pudo defenderse merecemos respuestas. Nunca imaginé ser quien firma la autorización de autopsia de mi hermano menor nunca imaginé que iba a ser yo quien iba a ser testigo de la autopsia y quien lo iba a vestir porque soy su hermana mayor se supone que él me iba a decir adiós a mí primero porque él era mi peque escribió consternada la hermana del joven en la red social lo recordó como un muchacho alegre que siempre la hacía partir de la risa era full soñador contó que estaba apuntando a viajar a Rusia conversábamos mucho de los sueños quería volar alto y nos arrebataron de una forma tan dolorosa al final de su hilo en el que recibió mensajes de pésame y solidaridad Frida expresó una reflexión sobre la gran pena que le embarga a ella y a su familia estoy aquí abrazada la ropa de mi hermano esperando a que me entreguen el cuerpo para vestirle acariciarle su carita y decirle que ya puede irse donde papá Dios me aferro a su ropa con el dolor más profundo con la bronca más grande y con toda la fe en Dios quien asesinó a mi hermano no conoce el amor mi hermano sí el odio le gana al amor pero con odio no se puede vivir esto es para los odiadores ¿no? que hay un montón en este país el odio le gana al amor pero con odio no se puede vivir con amor se puede morir e ir a los brazos de Dios expresó en su último tweet la hermana de Juan Andrés a mí este relato me desgarró a ella yo lo leí ayer hice un comentario en el programa digital que tengo en las tardes hoy lo he vuelto a leer porque creo que correspondía compartirlo con ustedes un chico de 18 años que fue asesinado le arrebataron la vida por robarle su celular su celular y sus zapatos y estas cosas son las que deben dolernos a nosotros como sociedad estoy seguro que a muchos de ustedes y no a todos para no generalizar a muchos de ustedes les duele este relato a mí me duele a mí me descompuso el relato ayer hoy me vuelvo a descomponer porque porque leerlo y relatarlo en este micrófono ante ustedes es desgarrador porque uno es padre porque uno es hijo porque quien quita yo soy creyente siempre dejo las cosas en manos de Dios mañana o pasado quien sabe ser abuelo hoy tengo hoy tengo un sobrino nieto de 5 años que es como como mi nieto se me pongo a pensar en eso me pongo a pensar en el odio que les embarga a muchos no a todos sabemos quienes no vivimos con odio en el corazón si existimos personas que no vivimos con odio en el corazón más allá de cualquier cosa y que no anteponemos el odio a la razón como si lo hace alguna gente y aquellos que no anteponen el odio a la razón yo les quiero decir que este es el momento de demandar del poder político de este país del poder público de este país respuestas inmediatas a la situación de inseguridad porque no basta con que nos digan las autoridades hay que aplicar medidas de autoprotección no hay que darle chance a la delincuencia no no basta con eso por supuesto que tenemos que cuidarnos si salimos a la calle pues pero si nos caen 3, 4, 5 delincuentes ¿cómo nos cuidamos? si estamos en una parada de un bus ¿cómo nos cuidamos? el Estado el Estado es el obligado a dotarnos a los ecuatorianos a los ciudadanos y a las ciudadanas de seguridad el Estado que tiene el monopolio de la seguridad y de la fuerza pública ese Estado al que los ecuatorianos le pagamos impuestos ese Estado tiene que entender que uno de los valores primigenios es la seguridad y no nos pueden mandar a los ciudadanos a decir no saben qué vayan y cuídense ustedes y nos dejan a la buena de Dios ese Estado está obligado a generar toda una política pública para un combate real serio profundo que ataque las raíces de la delincuencia y no puede ser solamente un Estado reactivo debe ser un Estado proactivo que genere soluciones a la crisis económica que permitan la reactivación y que a partir de esa reactivación el sector privado por ejemplo pueda tener herramientas para generar empleo y para que más ecuatorianos puedan tener acceso a un empleo formal pero aquí hay miles millones de personas que se están comiendo la camisa porque no tienen una oportunidad de trabajo y porque lamentablemente los políticos que tenemos a los cuales los elegimos nosotros se dedican a la bronca y no se dedican a trabajar para buscar soluciones a los grandes problemas que enfrentamos los ecuatorianos porque hablo del poder político querida audiencia porque es el poder político el que está al frente de las instituciones al frente del ejecutivo al frente del legislativo el ejecutivo que tiene que generar una política pública porque es la cabeza justamente de la seguridad a través del ministerio de gobierno y debajo del ministerio de gobierno la comandancia general de la policía y el manejo de la fuerza pública ¿por qué legislativo? porque el legislativo es el que puede fiscalizar los actos del ejecutivo y porque además es el que genera herramientas legislativas que le pueden permitir al ejecutivo combatir con eficiencia el AMPA y la delincuencia el poder judicial el poder judicial que a lo largo de esta semana ha estado en el ojo del huracán el poder judicial que tiene gente de altísimo nivel pero también tiene de los otros ese poder judicial que lamentablemente se dedica a tramitar con celeridad determinados procesos olvidándose de otros y el ciudadano de a pie que demanda justicia imagínense ustedes hay procesos mediáticos o casos mediáticos que no avanza un ápice en la administración de justicia no se diga otros en los cuales el ciudadano de a pie no tiene recursos ni tiene músculo mediático ni político pues y no yo no creo que el problema sea de leyes el problema es de interpretación de las leyes y el problema es de voluntad yo sí creo que pasa por ahí la cosa este país tiene un montón de leyes y en muchos de los casos o no se las aplica o se las aplica mal porque los operadores de justicia las interpretan a su conveniencia porque no se ponen de acuerdo aquí se olvidan del ciudadano de a pie de aquel que no aparece todos los días en los medios de comunicación de aquel que no tiene relaciones políticas de aquel que no tiene recursos para financiarse un abogado aquí hay políticos que se ponen bravos porque existe una defensoría pública sin entender que el que no tiene recursos tiene el derecho a tener un abogado y el estado le puede proveer de un abogado pero aquí hay un par de políticos que dicen que la defensoría pública tiene abogados para defender a los delincuentes y esos mismos abogados sirven para defender o para apoyar a aquellos que no tienen para pagarse un abogado esas son las cosas de fondo que tenemos que debatir ¿cómo nos mandan a defender por ejemplo póngame Robert la foto de la farmacia la toma de la farmacia póngale en pantalla grande por favor vea vea esto una farmacia ahí está la señora con seguridad adentro cerrada va a atender al señor que le pide atención y vea lo que hace por la ventanita mete el arma para amenazarle y vea como empuja la puerta vea vea vean como se mete y se meten dos a robarse la caja ¿cómo nos defendemos de eso? o también como obedecía el otro día alguna persona la culpa es de la señora el otro día yo les mostré una imagen de un señor de una tienda que abrió la puerta para coger la java o la chancleta de cervezas y le cayeron tres delincuentes ¿qué culpa tenía el señor? pero echaron la culpa al señor que porque abre la puerta y como vende pues ¿cómo vende? o sea la culpa es del asaltado la culpa no es del que asalta sino del asaltado para alguna gente ¿cómo se defiende ahí la señora? vea abre para vender ¿qué se va a imaginar que le van a meter el arma por la ventana pequeña? yo les pregunto ¿cómo se defiende? ¿cómo se defiende? ¿cómo aplicamos allí el concepto de la autoprotección y de no dar papaya a los delincuentes? ¿cómo lo aplicamos? ¿y se van? aquí no ha pasado nada gracias don Robert póngame el primero seis pillos contra una mujer vea mire seis miren cuántos motorizados vea la señora sale corriendo vea esto pasó en el suburbio de Guayaquil cito la fuente mi colega periodista Edizo Mendoza que tuvo la gentileza de compartirme estas imágenes ¿cómo hacemos allí? yo les pregunto ¿cómo nos defendemos ante eso? ¿cómo nos protegemos? gracias Robert ¿cómo nos protegemos frente a eso? una indefensa señora frente a un grupo de motorizados que la quieren asaltar yo pregunto si las autoridades actúan con dureza para erradicar este tipo de cosas póngame el tercero por favor no el segundo sino el tercero otro asalto ahí tenemos E asaltaron un joven a las siete y quince de la mañana en Mapasín este en Guayaquil dos sujetos le arrebataron sus pertenencias de una persona que esperaba el transporte vamos viendo el video ahí están los dos motorizados una persona parada y llegan a asaltarlo vea esperando el transporte se bajan y lo amedrentan está parado en una esquina esperando el bus ¿cómo se defiende? por eso yo no puedo aceptar que nos echen la culpa a los ciudadanos o que nos digan gracias Robert o que nos digan a los ciudadanos que tenemos que defendernos o tenemos que no dar papaya a los delincuentes yo quisiera saber si una persona que está esperando el bus entre comillas está dando papaya yo quisiera saber eso ustedes creen que una persona que está en una esquina de un barrio esperando el bus está dando papaya está tratando de irse a su trabajo ¿me entienden? pero resulta que aquí hay quienes dicen ay que uno tiene que cuidarse claro que tiene que cuidarse pero si estoy parado esperando el bus en la parada ¿cómo me cuido? y me caen dos o tres motorizados y me asaltan ¿cómo me cuido? ¿cómo no doy papaya? ¿cómo no doy papaya? yo quisiera saber si en los barrios por ejemplo y esta es una pregunta que le hago públicamente a las autoridades públicamente ¿en los barrios están funcionando las UPCs? ¿qué tipo de funcionamiento tienen las UPCs? ¿están patrullando? ¿hay un diálogo con la comunidad? ¿ha identificado puntos calientes? porque está claro que tampoco podemos tener un policía en cada casa ni que cada ciudadano cuando camina en la calle va acompañado de un policía está clarísimo eso también está claro que hay casos y casos como por ejemplo si usted mañana pasado va a un banco a hacer un retiro de una cantidad fuerte de dinero los ahorros de toda su vida que así ha pasado ha habido gente que va al banco a retirar 10 mil 15 mil 20 mil dólares que son los ahorros de toda su vida retiran en efectivo los guardan en la mochila y salen y no piden apoyo a la policía nacional porque se puede pedir el servicio gratuito a la policía nacional se marca el 101 y se pide apoyo a la policía porque va a transportar a transportar una cantidad fuerte de dinero en efectivo hay gente que no lo hace y claro ahí están los sacapintas eso es dar papaya por ejemplo como se dice popularmente eso sí es dar papaya eso sí está claro que allí pues si una persona no pide apoyo a la policía nacional luego de retirar en el banco una fuerte cantidad de dinero obviamente está cometiendo un error porque tiene que pedir apoyo a la policía nacional tiene que pedir apoyo pero una persona que está en una parada esperando el bus para ir a su trabajo ¿en qué sentido puede dar papaya? una persona que está transitando en la calle y llega a una esquina y resulta que en la esquina le caen un montón de gente que dice que le van a limpiar el parabrisa y está con los vidrios arriba y aparece por ahí alguno con una piedra y le rompe el vidrio para llevarse la mochila que tiene atrás o que tiene ahí junto o la cartera o qué sé yo ¿cómo se protege? en una esquina de esos puntos considerados calientes que los hay en las ciudades los hay en Guayaquil hay en Quito y en otras ciudades aquí en Quito hay algunos donde da temor pararse en el semáforo y donde no siempre hay miembros de la policía nacional allí que son puntos considerados calientes entonces mi pregunta es la policía tiene un diálogo directo con los barrios con los ciudadanos porque la policía no solamente puede ser reactiva el policía del barrio el policía de la comunidad del policía que está en una UPC no solamente tiene que servir para la reacción sino también tiene que ser proactivo acercarse a los ciudadanos conversar con los ciudadanos identificar qué está pasando en el barrio conocer los puntos complicados del barrio y a partir de allí diseñar una estrategia para colaborar en conjunto con la comunidad una manera de protegerse esa es la forma yo pregunto eso está pasando o no cuando no se puede ni siquiera ir a una parada de bus o pregunto si lo que se pretende es que la gente tome justicia por mano propia que sería muy grave jamás estaré de acuerdo con que se tome la justicia por mano propia jamás hay gente que está de acuerdo con eso yo no yo no ni me van a escuchar jamás a mí eso yo no estoy de acuerdo con eso pero están obligando a que la gente lo haga si no le proveen de seguridad si no hay un combate efectivo a la delincuencia si seguimos teniendo esta inseguridad que ya no es una percepción la famosa frase que me acuerdo alguna vez la dijo el entonces ministro de gobierno Fernando Bustamante que era una percepción no 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 la inseguridad es una realidad es una realidad alguien va a decir amplificada hoy por los medios digitales no 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 aquí no se trata de amplificar o no porque los medios digitales por lo menos se han convertido en una herramienta para dar cuenta del clima que estamos viviendo en el Ecuador un clima de inseguridad campea la inseguridad en este país y los políticos están en otra onda los políticos están en otra onda están en otra onda yo les invito para cerrar esta semana a reflexionar sobre esto a partir del del primer relato a partir del primer relato que leí que a mí me parece tan doloroso porque me pongo los zapatos de la hermana del joven que fue asesinado un joven que seguramente tenía una serie de sueños que fueron truncados porque le asaltaron y en el asalto lo mataron y nos sentimos inseguros nos sentimos inseguros esto como parte de la inseguridad ciudadana súmenle los casos de sicariato los casos de sicariato que hay en este país que aquí siempre ha habido sicariato sí que eso es normal no, no es normal este país hace rato dejó de ser una isla de paz como le denominaban en el pasado dejó hace rato de ser una isla de paz este país tiene todo para salir adelante pero si estamos dedicados a otros ministerios si nuestros políticos si nuestras autoridades están dedicadas a otros ministerios no se van a poder solucionar los graves problemas que tiene la comunidad las necesidades que tiene la comunidad nos sentimos inseguros presidente Lazo nos sentimos inseguros ministra Vela nos sentimos inseguros comandante Varela nos sentimos inseguros y es momento que ustedes ustedes prioricen dentro de la agenda los temas de la inseguridad como parte de un todo como es relatado combate a la crisis económica con medidas efectivas reactivación justamente del empleo y combate a la delincuencia que no solamente puede ser reactivo sino también proactivo ese es el mensaje con el cual cierro esta semana y espero que se entienda el sentido justamente de lo que de lo que acabamos de mostrar el otro día alguien por ejemplo envió un mensaje absurdo ya o sea criticando el hecho de que se hable de los temas de inseguridad incluso evidenciando lo que está allí evidenciando lo que está allí es lo que pasa es lo que vivimos es lo que sentimos es la inseguridad que estamos experimentando es el hecho de que por ejemplo en el caso de Quito que es la ciudad en la que vivo desde 1995 soy Chiagra soy ambateño vivo aquí desde el año 95 una ciudad en la que lamentablemente ya no se puede caminar con tranquilidad en el centro histórico una ciudad que tiene todo el potencial para convertirse en un atractivo turístico de primer nivel y como es posible que su joya de la corona que es el casco colonial más allá de la pandemia más allá de la pandemia no tenga las medidas de seguridad adecuadas para aprovechar justamente eso las calles oscuras inseguras donde no se puede transitar con tranquilidad esa es la reflexión que les dejo justamente para cerrar esta semana a nuestra querida audiencia y gracias por los comentarios gracias por la interacción y gracias por la muy interesante visualización algo así como 1300 personas conectadas casi 1400 entre facebook más de 1400 entre facebook y youtube muchas gracias por aquello bueno primera plana todas las noticias todas las voces